¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana y feliz puente para usted que está descansando en este momento. Usted sabe que la noticia no descansa. Yo soy Janet Aceves y lo invito a quedarse conmigo los próximos 30 minutos para estar bien informado. Queremos recordarle que Síntesis TV transmite por la señal abierta de televisión 50.6 en el condado de San Diego y en Baja California en el canal 71 por ICI. Los invitamos a seguir bien informados a través de síntesis TV punto com punto MX y por supuesto en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en la plataforma YouTube. En todas nos va a encontrar como Síntesis TV. Ahora vámonos con la información financiera. Hoy lunes el tipo de cambio en el banco. Usted va a encontrar la compra en 18 punto 23, la venta en 19 punto 28. En las casas de cambio la compra está 18 punto 41 y la venta en 18 punto 99. Continuamos con la información. Déjenme platicarles que se llevó a cabo la entrega de tarjetas para el bienestar al sector de adultos mayores. Los beneficiados recibirán cuatro mil ochocientos pesos por bimestre. Fabiana Redondo tiene más información. El día de hoy se llevó a cabo la entrega de las tarjetas del banco de bienestar a todas las personas de tercera edad y discapacitadas que recibirán una pensión bimestralmente. Esto fue lo que nos comentaron. Con el fin de facilitar el acceso a pensiones y diferentes tipos de apoyos económicos se hizo la entrega de tarjetas del banco de bienestar para adultos mayores y personas discapacitadas por parte de autoridades federales y estatales en las instalaciones del centro de alto rendimiento CAR. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, mencionó que este apoyo es un derecho que se les debe brindar y se les dará de ahora en adelante gracias a que ya forma parte de la normativa dentro de la constitución. Agregó que el servicio público está para ayudar a la comunidad y sobre todo a los que menos tienen. Y se lo merecen, este es un derecho, no son dádivas, es justicia, es un derecho que ya está consagrado a nuestra constitución gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que ningún gobierno les va a poder quitar. Ellos ya de manera permanente van a recibir este apoyo cada dos meses como lo han estado recibiendo. Entonces pues me da mucha emoción el que podamos hacer actos como estos, el servicio público es justamente para ayudar a los demás y sobre todo pues a los que menos tienen. El día de hoy se están entregando alrededor de dos mil apoyos adultos mayores, se van a entregar 77 mil próximamente en todo el estado que ya llegaron, se incluyen otros ocho mil quinientos que acaban de cumplir años, entonces son ocho mil quinientos nuevos abuelitos y abuelitas que van a recibir este apoyo. El delegado único federal de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, puntualizó que la población tendrá hasta el mes de febrero para solicitar la tarjeta de esta primera entrega. Todas las personas que no alcancen a registrarse durante este periodo deberán esperar hasta el próximo bimestre donde se volverá a realizar la entrega del apoyo. Tenemos como fecha límite para tener a todos los adultos mayores que están en el programa el 28 de febrero, ya les vamos a entregar a todos su tarjeta, después van a hacer las nuevas incorporaciones que cada dos meses se hagan y se van a ir entregando paulatinamente, que al siguiente periodo lo pueden hacer, cada dos meses estamos incorporando. Ciudadanos de la tercera edad señalaron que el dinero les será sumamente útil, pues tienen muchos gastos que cubrir, entre los que destacan la compra de despensa, medicinas y pago de renta. Desgraciadamente me agarró una enfermedad, por eso vine a solicitar la ayuda. Yo lo hubiera pedido hace tres años, pero no venía a pedirla y ahora la pedí porque ocupo, mira, como me mancha ya la enfermedad. Bueno, nada más, quisiera darle las gracias a nuestro presidente y que Dios lo bendiga. De verdad es que estamos muy contentos con él. Es mucha ayuda, es mucha ayuda, jovencita. Gracias por el apoyo que nos están dando el gobierno. Lo agradecemos mucho, lo agradezco mucho. A los adultos mayores beneficiados se les hará entrega de 4 mil 800 pesos por bimestre, los cuales se verán reflejados luego de 20 a 25 días hábiles después de que la cuenta bancaria sea otorgada. Para llevar a cabo el trámite es necesario contar con acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y un comprobante de domicilio. Como usted escuchó, es muy importante que está el pendiente de las próximas fechas en caso de que usted no pudiera recibir la trajeta de bienestar en este primer periodo. Informó para Sintesis TV, Fabiana Redondo. Muchísimas gracias Fabián por esta información. Continuando con más, déjenme platicarles que el próximo 15 de febrero concluye el periodo de socialización de la reforma a la ley antitabaco. Pasada esta fecha, aquellos establecimientos que no se apeguen a la normatividad se podrán hacer acreedores a una sanción. Así lo dio a conocer el comisionado de la COEPRIS en la entidad Erwin Areciaga. Hoy por hoy no tenemos denuncias al respecto, no tenemos establecimientos que hayan sido sancionados, ni con el apercebimiento. Y pues bueno, de hecho quedamos también en el compromiso de reunirnos a partir del día 15 de febrero para ver cuál había sido la experiencia que se han suscitado durante este periodo de vigencia de la nueva ley o nueva reforma. Y pues independientemente que obviamente sabemos que se tiene que acatar, pero siempre es válido y legítimo el hecho de poder llevar a cabo reuniones de colaboración, de información, de trabajo con los sectores. Es lo más, creo yo, apropiado. Al final del día ellos en un momento dado también tienen, pues obviamente pudieran convertirse en una víctima por el falso. El funcionario destacó que en el caso de los bares es más complejo inhibir el consumo del tabaco. Sin embargo, la aceptación por parte de los empresarios ha sido positiva. En ese sentido, también nosotros hemos hecho mucha, mucha énfasis del apoyo de los ayuntamientos para que en un momento dado, si hubiera algún ciudadano renuente a acatar la medida en un área que hoy por hoy no está permitida fumar, pues que ellos también apliquen sus diversas reglamentas, como pudiera ser el bando de buen gobierno, donde en un momento dado pues pueden generar una sanción de carácter administrativo para el ciudadano infractor, ¿no? Porque pues lo reitero, también comprendemos que en muchos de los casos, pues obviamente el que va a generar el perjuicio al establecimiento va a ser quien lo visita, no el propio establecimiento como tal, ni sus colaboradores. Además, aseguró que es importante que el sector se mantenga al pendiente de estos lineamientos, ya que pudieran verse afectados al momento de que algún ciudadano no los acate. Sin embargo, será cada ayuntamiento el encargado de hacer cumplir sus reglamentos. Indicó que el 15 de febrero se llevará a cabo una nueva reunión con los involucrados para conocer sus experiencias por giros y establecimientos. Recordó que las sanciones pueden iniciar de los nueve mil pesos hasta la suspensión de la actividad. En otra información, déjenme platicarles que de acuerdo con el abogado fiscalista Jorge Alberto Piquet Corona, pese a que la venta y compra de facturas es ilegal y penado por la autoridad tributaria, es común que las personas en el país recurran a esta práctica. Explicó que algunos ciudadanos por desconocimiento con contratos o con contadores que facturan operaciones simuladas, bueno, lo que puede generarle al contribuyente desde sanciones económicas hasta entre tres y nueve años de prisión por el delito de defraudación fiscal. Puntualizó que la autoridad tributaria, cuando sospecha de esta práctica, inicia con una serie de fiscalizaciones y auditorías que finalizan en la mayoría de los casos con amonestaciones a los contribuyentes. El foco de una auditoría, de por qué me llegaría una auditoría, es la compra de las facturas o en su caso la venta de las facturas, que el nombre técnico pues es las empresas que facturan operaciones simuladas o las empresas que deducen operaciones simuladas. Las sanciones tanto económicas como de las personas pues son bastante agresivas, ¿no? Vemos 55% de multa por la omisión, el pago de impuestos de haber incurrido en este tipo de situaciones y con penas de la libertad que van entre tres meses hasta nueve años en prisión por el delito de defraudación fiscal o alguno de sus equiparables. Digo, la principal pues no adquirir este tipo de servicios, este tipo de servicios que desde hace algunos años la autoridad fiscal ha ido persiguiendo y cada vez más ha ido cerrando la puerta. Hoy lo vemos con el tema del REPSE, con lo que quiere evitar. Después de esta información, déjeme invitarlo este sábado 18 de febrero a Gran Hotel Tijuana, donde usted va a poder disfrutar del mejor tributo a The Beatles por Evie Road, directo desde Las Vegas. Para más información se puede comunicar a los teléfonos 664-681-7000, 664-204-5614 o 664-169-0788. Así que no te pierdas esta gran oportunidad de revivir y disfrutar de la Virulmanía con Evie Road en Gran Hotel Tijuana. El evento será a beneficio de la Fundación Turbantes Oncológicos by López Enchic. Corte comercial y regresamos con más. Por favor, no le cambie. La magia de Disney cumple 100 años. Y para celebrarlo, Síntesis TV te invita al 100 Years of Wonder. Descubre los nuevos espectáculos como Wonder's Journey y World of Color One, así como la nueva atracción de Mickey and Minnie's Runaway Rollway. Participa para tu oportunidad de ganar boletos de un día, un parque a Disneyland o a Disney California Adventure Park, y llénate de la alegría del maravilloso mundo de Disney. En ley, hacemos las cosas con el corazón, para que tú y tu familia ahorren de verdad haciendo el súper. Pastas La Moderna 3 por 23.90. Aceite nutrioli 48.50. Puré del fuerte 37.50. Te esperamos con los ahorros de corazón, solo en ley. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Gracias a tu predial, transformamos Tijuana. Al pagar en el mes de febrero, recibirás un 10% de descuento. Si realizas tu pago en línea, recibes el 3% de descuento adicional. Entra a www.tijuana.gov.mx. Válido para cuentas domésticas. 24º Ayuntamiento de Tijuana. Continuamos con más de Sintesis TV. Y bueno, pues le queremos dar la bienvenida a la doctora Fabiola Calva, precisamente en este mes de sensibilización del cáncer. Doctora, qué gusto saludarla. Bienvenida a Sintesis TV. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en estas instalaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hablando precisamente de esto, muchísimas personas pueden ver el cáncer como algo lejano, como algo que nunca les va a pasar. ¿Cómo podemos hacer para concientizar a todas estas personas? Fíjate que ahorita mencionas eso de que ven el cáncer de una manera lejana. Y ahorita las estadísticas son muy alarmantes. El cáncer está en las primeras tres causas de mortalidad en todas las edades. Entonces sí es algo en el que tenemos que tener mucho énfasis en cuidar nuestra salud y estar con revisiones frecuentes con el médico. Y bueno, pues si algo realmente pues nos sensibiliza son los niños prácticamente, ¿no? Y precisamente el 15 de febrero es el día de la lucha en contra del cáncer infantil, doctora. Así es. Todo mundo sabe el 14 de febrero es el día del amor y la amistad. Pero el 15 de febrero es un día en el que debemos de dar más amor y más solidaridad con estos niños que desde muy chiquitos, ¿no? Niños desde los 0 a los 19 años pueden presentar este tipo de cáncer. Y es importante aquí la sensibilidad y el apoyo que se le da a esos pacientes. Por eso esta fecha del 15 de febrero para dar o demostrar ese apoyo hacia los pacientes. Y el cáncer más frecuente, doctora, en los pequeñitos, ¿cuál es? El cáncer más frecuente es la leucemia, ¿sí? Y básicamente no hay algo con el que nosotros podamos decir para prevenir la leucemia, ¿sí? Simplemente pues aparece y todos debemos de saber cuáles son estos signos o síntomas de sospecha para nosotros poder referir al especialista o algún médico para que cerciore o ratifique estos síntomas. Y hablando precisamente de los síntomas, ¿cuáles son los más comunes o como papás, cómo podemos identificar si algo anda mal con nuestros niños? Aquí es muy importante y ahorita que dices de los papás, muchas veces el padre puede llevar al niño con el médico y como son síntomas muy inespecíficos al inicio, podrían iniciar con fiebre, malestar general, dolor articular, dolor de huesos. Y uno podría decir, bueno, eso puede ser como una gripita, pero estos síntomas se mantienen y se van agregando otras sintomatologías como sangrados, crecimientos ganglionares, ya sea en cuello, axila, ingle, sangrados, moretones, cansancio. El niño ya no es el mismo. Y es cuando los papás se inquietan y dicen, esto no es normal, tengo que llevar a mi hijo con un especialista. Y bueno, pues también muy importante lo que menciona y muy importante que todos estemos conscientes a dónde podemos llevar al niño. A veces el factor dinero es algo que detiene a muchas familias, se asustan al escuchar el término cáncer y pues además el no saber cuánto va a salir y dónde nos pueden apoyar. ¿Qué nos dice al respecto? Les recomiendo los centros de salud. Todos los médicos de los centros de salud de aquí de Tijuana, Tecata y Rosarito están capacitados en la detección oportuna de signos y síntomas de cáncer. Se hace una evaluación a los niños que llegan. Es una serie de preguntas, de signos y síntomas específicos para ya sea para leucemia, para linfomas, para tumores del sistema nervioso central, para tumores de hueso, tumor de ojos. Entonces es un tipo de checklist de si presenta esos síntomas, se hace un interrogatorio completo, una exploración física. Si presenta uno o más síntomas, se refiere al servicio de oncología pediátrica de Hospital General que están súper preparados para atender cualquier tipo de cáncer. Muy importante, doctora, todo lo que nos menciona. Muchísimas gracias a la doctora Fabiola Calva precisamente en este mes de sensibilización del cáncer. Ella es médico general y representante del programa Cáncer Infantil en Tijuana. Doctora Fabiola, la esperamos muy pronto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Después de esta entrevista nos vamos a corte y regresamos con más información. No le cambie. Plaza Conquistador en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. La magia de Disney cumple 100 años. Y para celebrarlo, Sintesis TV te invita al 100 Years of Wonder. Descubre los nuevos espectáculos como Wonder's Journey y World of Color One. Así como la nueva atracción de Mickey en Minnie's Runaway Rollway. Participa para tu oportunidad de ganar boletos de un día, un parque a Disneyland o a Disney California Adventure Park y llénate de la alegría del maravilloso mundo de Disney. Continuamos con más. Y déjeme decirles que la magia de Disney cumple 100 años. Y para celebrarlo, te invita al 100 Years of Wonder. Descubre los nuevos espectáculos como Wonder's Journey y World of Color One. Así como la nueva atracción de Mickey en Minnie's Runaway Rollway. Participa para la oportunidad de ganar boletos de un día al parque de Disneyland o Disney California Adventure Park. Y llénate de la alegría del maravilloso mundo de Disney. Y precisamente hablando de Disney, mi compañero Lenin Beltrán acudió al parque de diversiones y realizó un interesante recorrido. Vamos a verlo. Muy emocionado nuevamente en una aventura. Mi nombre es Lenin Beltrán y desde el Disneyland Resort celebrando los 100 años de Disney. 100 Years of Wonder es el evento que ahora en estos tres días que vinimos a cubrir está celebrando el maravilloso mundo de Disney desde el año 1923 hasta la fecha. Así que acompáñenos porque tenemos una nueva aventura en el Disney California Adventure Park, en el Disneyland Park y en el Disneyland Hotel. Así que acompáñenos porque tenemos un montón de cosas que les vamos a mostrar aquí en tiendas. Miren nada más de aquí a mis espaldas, hospedados en el Disneyland Hotel. De este lado tenemos una vista a lo que es la alberca y las otras torres de los otros hoteles. Esta torre de aquí son más cuartos. Nosotros estamos en la Torre Fantasy. Aquella tiene otro nombre y por acá hay otra. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, tenemos tres días para mostrarles todo lo que actualmente están desarrollando y lo que viene más adelante para la compañía del ratón más famoso del mundo. Así que amigos, acompáñenme en esta nueva aventura que vamos a vivir desde el Disneyland Resort donde les vamos a contar todos y cada uno de los detalles que están pasando actualmente aquí en el maravilloso mundo de Disney. Se me estaba olvidando una cosa muy curiosa y que me parece un detalle alucinante por parte de nuestros amigos de Disneyland Resort. Miren esto. Welcome, Beltrán Mendoza. Party. Venimos llegando a hacer el check-in para que nos den el material con el que vamos a trabajar y después de habernos hospedado en el hotel. Miren qué bonito. Está decorado todo esto. Y aquí al fondo están varios medios de comunicación. Están también algunos grupos de prensa. Allá al fondo está un letrero que dice 100 Years of Wonder. Y por acá también podemos ver acá al fondo. Ahí está el castillo de la Bella Dormiente donde se pueden tomar fotografías y todo esto. Nada más que aquí solamente puede entrar la prensa, puede entrar solamente medios de comunicación y de redes sociales, por supuesto. Aquí hay popcorns con esta cajita. Qué bonita está. Por acá hay unas galletitas. Unas agüitas. Cintia por allá se está haciendo un cafecito. Como les decía, allá al fondo están medios de comunicación, están equipos de prensa realizando algunas grabaciones. Nosotros ya terminamos de grabar. Ahorita nos estamos echando una agüita. Venimos entrando a una cena que nos tienen preparado Disneyland. Venimos, es un evento privado. Cabe mencionar que es un evento privado para medios. Mira nada más, nos reciben con música. Acabo de detectar un fallo en la Matrix. Cintia se está sirviendo ahí comida y también está aquí. Amigos, ya me llené. Ya me llené. Pero estaba muy rico todo. Estaba muy, muy rico. Voy a dar otra vuelta por aquí por el lugar a ver si me encuentro de algún conocido y echamos la platicada a ver qué les parecieron los platillos. Y pues nada. Síganos en redes sociales. Y como que me queda todavía espacio para algo más. Saludos. Excelente recorrido, Lenin. Pues ahí está la oportunidad para que ustedes vayan a Disney. No se pierdan la programación, por supuesto, de Síntesis TV para que usted pueda saber cómo puede ir a este maravilloso y mágico mundo de Disney. En otra información, déjenme platicarles que buscan brindar Internet a todos los espacios del país con el propósito de juzgar los puntos ciegos de poblaciones en las que no hay Internet y evitar el subdesarrollo de las diferentes regiones. Las autoridades federales buscan brindar servicio de Internet telefónico en todos los rincones del país por medio del programa de la Comisión Federal de Electricidad denominado Internet para Todos. A través de la fibra óptica instalada por la CFE, en los últimos años es que se propone que la comunidad pueda conectarse a Internet en todos los espacios donde se cuente con energía eléctrica. Así lo señaló el delegado único federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Con el proyecto se espera apoyar con el acceso a la información y generar oportunidades de crecimiento económico, además de reforzar la seguridad, dando a la comunidad la posibilidad de comunicarse con las autoridades de manera inmediata. Tenemos un programa que va a ser un programa de Internet para Todos. Ese programa de Internet para Todos va a correr por las líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la electricidad está regada por todo el territorio nacional y por todo el territorio de Baja California. Vamos a poder tener Internet prácticamente en cualquier rincón del Estado donde corren energía eléctrica, es decir, donde hay un ser humano viviendo ahí con energía eléctrica, que es el 98.5% de la población de Baja California que tiene energía eléctrica. Y lo más importante va a ser a un costo muy bajo, que se aporte a usar las ciudades. Para que tengan un día, va a ser el paquete más barato, que va a ser de 5 gigas, va a ser de 30 pesos. Esto le va a dar una torre a algunos que están en ese negocio desde hace rato, de 30 pesos al alcance. En las próximas semanas se estará realizando pruebas en todo el Estado de Baja California para analizar su funcionamiento y posteriormente se otorgarán chips a la comunidad de manera gratuita para que se puedan hacer más diagnósticos al respecto. Agregó también que el delegado señaló que dentro de dos meses más de 2.000 chips serán entregados de manera gratuita por un semestre para probar la calidad y alcance del servicio antes de que se instrumente al 100% en el Estado. ...el conejillo de indias, porque con ese chip que lo vamos a conectar a un teléfono, tengo la obligación, yo que ando recorriendo prácticamente todo el Estado, es sencillo lo que estoy diciendo, voy a tener que estar registrando y es el teléfono del delegado, porque somos los que le damos por todos lados, y vamos a estar registrando los puntos ciegos que puede haber todavía para hacer correcciones. Si nos falta alguna torre, y nosotros vamos a ubicar los lugares donde tenemos que poner los puntos de venta para que se pueda desarrollar este tema. Cuando hayamos entregado toda esa información, más o menos en unos dos meses, este mes y medio, me voy a traer más de 2.000 chips y los vamos a empezar ya a distribuir en las zonas importantes de manera gratuita con servicio por seis meses, listo y para que la gente los empiece a utilizar. Con esta información nos vamos a un corte, regresamos con más información. Emma Baja French en Granos del Tijuana. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión, y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Ya estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tienes algún problema legal o de migración? Llama a los abogados de Bankers Hill Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerda, Bankers Hill Law Firm pueden ayudarte. Llámalos al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Ellos están listos para atenderte con honestidad y mucho respeto. Con esto llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo espero el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.